Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes. 153 reos han fallecido bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción en El Salvador, de acuerdo a un informe presentado este 29 de mayo por la Organización Cristosal, que desde marzo de 2022 han recibido miles de denuncias sobre violaciones a derechos humanos. Muerte violenta, probable muerte violenta, muerte natural o patológica y muerte sospechosa de criminalidad son las cuatro categorías en las que la organización agrupó las posibles causas de muerte de los reos bajo custodia del Estado. La investigación concluyó que al menos 28 privados de libertad, fallecidos entre el 27 de marzo de 2022 al 30 de abril de 2023, tuvieron una muerte violenta por tortura, golpes, asfixia mecánica o por estrangulación y lesiones. Entre estos fallecimientos, Cristosal identificó un patrón común. El cadáver presenta laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, estrangulación, ahorcamiento, entre otros. Hasta nueve centavos. Esa es la cantidad que disminuirán los precios de los combustibles en El Salvador para la próxima quincena, según informó la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. La gasolina superior o especial tendrá un precio de $4.33 en la zona central, $4.34 en el área occidental y $4.37 en el oriente de El Salvador, es decir, presentará una variación de $0.09 menos. La gasolina regular no presenta ningún cambio en el área central y occidental, únicamente disminuirá un centavo en el oriente del país. Los precios serán de $4.12, $4.13 y $4.16 para el centro, occidente y oriente del territorio salvadoreño, respectivamente. Por su parte, el diésel tendrá una reducción de $0.06 en la zona central y $0.05 en la zona occidental y oriental. De esta manera, los nuevos precios que entrarán en vigencia a partir de mañana son de $3.59, $3.60 y $3.64 por galón por cada zona. Los nuevos precios de referencia estarán vigentes del 30 de mayo al 12 de junio. Han habido muchas irregularidades. Una de ellas es que imputaciones de carácter político se concretizan con condenas judiciales. Yo verdaderamente me considero actualmente un condenado político. El expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, fueron condenados a 14 y 18 años de cárcel, respectivamente, por el caso Tregua entre pandillas. Los exfuncionarios fueron acusados por la Fiscalía General de la República de los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes y, en el caso de Munguía Payés, se agregó el de actos arbitrarios. Los hechos por los que son acusados ocurrieron entre 2011 y 2013, según fue dado a conocer durante la vista pública desarrollada en el Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, declaró reservada la carpeta técnica del cuestionado proyecto que desarrolla en la playa Las Hojas, donde construye una supuesta planta desalinizadora. El 11 de mayo, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador solicitó vía ley de acceso a la información pública una copia de la carpeta técnica del proyecto de la cuarta planta de desalinización. Pero 14 días después, la Oficina de Información y Respuesta de la ANDA le informó a ALAC que dicha información está clasificada como reservada. El proyecto de ANDA en la playa Las Hojas ha estado rodeado de inconsistencias. Se anunció el 3 de mayo en redes sociales después de que investigaciones de El Faro y el diario de hoy revelaran en abril que un grupo de privados de libertad estaba trabajando en un terreno que en ese momento aparecía en el Centro Nacional de Registros como propiedad de Marta Mileidy Campos, accionista de varias sociedades que ha administrado la madre del director de centros penales, Osiris Luna. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.